Chapa tu canchita y sube el volumen porque en este video tenemos nueva información acerca de Spider-Man No Way Home. Según el medio de Cosmic Circus, una fuente cercana a ellos les reveló de forma exclusiva detalles sobre la escena de pelea entre Spider-Man y Doctor Strange. El trailer de No Way Home reveló que Strange y Parker tendrán un altercado y que ambos se enfrentarán en una alocada secuencia donde parece que Doctor Strange persigue a Peter. Y estos son los detalles que el medio ha revelado. Ahora, ¿por qué exactamente Stephen irá tras Peter en esta secuencia? Siguiendo un altercado entre ambos dentro del Santum, Peter toma un artefacto de la colección de Stephen. Una pizca de este artefacto es visto en el trailer, el cubo que Peter tiene durante la secuencia de persecución. La naturaleza del cubo es en realidad original del UCM y no es algo que se ha visto en los cómics de Marvel. Pero más de eso en su momento. La ventaja de Peter es usar su velocidad, agilidad y su sentido arácnido para poder esquivar peligros de sus adversarios. Pero este no es un adversario ordinario. Este es el maestro de las artes místicas. Stephen tendrá toda clase de trucos bajo la manga durante la persecución e incluso su capa de levitación entrará en el acto. Hemos aprendido de forma exclusiva que, durante esta secuencia de persecución, habrá un punto en el que Strange tratará de utilizar la capa de levitación para capturar a Spider-Man. Así que, por tecnicismo, Peter portará la capa icónica de Strange en cierto punto de la secuencia de persecución, similar a su contraparte variante en What If. Pero en vez de salvarlo, la capa tomará a Peter y lo llevará de vuelta con Strange para confrontarlo directamente. Recordemos que los rumores apuntan a que Peter tomará el cubo porque esa es la llave para la prisión de Strange. Y la utilizará para liberar a los villanos multiversales ya que el Norman Osborn de William Dafoe lo convence de que no son villanos y que vienen de realidades donde sus respectivos Spider-Man son malos. Y lo último que recuerdan es que ellos los mataron. Si Strange los envía de vuelta, sus destinos estarán sellados y Peter estará siendo parte de un plan para matar a gente inocente. Porque según estos villanos, ellos en sus universos no son malos e incluso podrían decir que son héroes. Antes de decir que el Spider-Man de Holland es un idiota por creer en lo que dice Norman Osborn, recordemos que él no tiene la información que tenemos nosotros. Desde su perspectiva, en un vasto multiverso es posible que estas personas que lucen muy extrañas sean héroes en sus respectivas realidades. Ya que él no conoce el pasado de estos personajes como villanos. Entonces Peter buscará una forma para liberarlos a todos. Creo que todo dependerá de cómo Norman logra convencerlo. Si es una escena que de verdad justifique que Peter le crea esa mentira. El final de la secuencia de persecución con Strange lo vimos en el tráiler. La capa tomará a Peter y lo enviará de vuelta al Santum Santorum y cuando lo deje delante de Strange, este usará su poder para proyectar astralmente el cuerpo de Spidey y recuperar el cubo. Pero según otros detalles filtrados hace un tiempo, para el momento en el que Strange recupere el cubo ya será demasiado tarde. Porque los villanos habrían podido escapar de la prisión del Santuario. Entonces Peter deberá traerlos de vuelta mientras Strange trata de evitar que el multiverso colapse por el hechizo que hizo. Se dice que el motivo por el cual el Spider-Man de Toby y el de Andrew pasarán al UCM a mitad de la película o en el tercer acto del filme es para ayudar al Spidey de Holland con la captura de los siniestros. Ya que él solo contra los seis villanos no podría. Strange no interviene al estar muy ocupado concentrando su poder en evitar que todo colapse. Por eso decide traer ayuda multiversal para Peter Parker de Tom Holland. Antes de decir que el Spider-Man del UCM es muy débil por no poder él solo contra estos villanos, recordemos que ni Toby ni Andrew pudieron solos contra más de un villano. Toby pudo derrotar solo al duende verde y en Spider-Man 2 derrotó al Dr. Octopus para convencerlo en ayudarlo con el sol en miniatura. Pero en Spider-Man 3, Sandman y Venom le dieron gran batalla y estuvieron a punto de matarlo. Si no hubiera sido por la intervención del duende de Harry Osborn. En el caso del Spidey de Andrew, él tuvo una mínima ayuda de George Stacy para derrotar al lagarto y tuvo una gran ayuda de Gwen Stacy para derrotar a Electro. Y luego se enfrentó al duende de Harry. No peleó contra los dos en simultáneo. Así que creo yo que es válido que el Spidey de Holland tenga algo de ayuda. Aunque como siempre les digo, me preocupa un Spider-Verse tan apresurado en una cinta que de por sí ya está bastante cargada con bastante historia. Ojalá que el guión dé la talla al fanservice y esto resulte ser una gran película. En otras noticias arácnidas, la cuenta Spider-Leaks ha revelado algunos datos interesantes sobre el futuro de Spider-Man y sus spin-offs en el cine. Primero es que la segunda trilogía del Spider-Man del UCM está en desarrollo. Esto es de esperarse porque el Spidey de Holland no culminará su historia en su tercera película. Tenemos para al menos dos trilogías más y veremos a ese Peter Parker crecer en el universo de los Vengadores. Sony y Disney han hecho un nuevo y lucrativo trato para que el Spidey del UCM ayude a nutrir y crecer el universo de Sony, el cual gira en torno a los spin-offs de Spider-Man. En segundo lugar se dice que los filmes de Sony son canon, pero no se especifica más. Sabemos que Venom Let There Be Carnage muestra en el postcréditos que Venom tiene la habilidad de atravesar realidades porque viaja con Eddie al UCM. Tenemos también al mismo Doctor Octopus luego de los eventos de Spider-Man 2, por lo tanto todos los filmes de Sony relacionados a Spider-Man son canon, pero están en diferentes realidades. Es una especie de canon multiversal porque sin Spider-Man 1 y 2 de Sam Raimi no tendríamos al Doctor Octopus en No Way Home. Además que Venom logra ver lo que pasa al final de Lejos de Casa al saltar por el multiverso al final de su nueva película. Así que creo que todo eso es canon gracias al multiverso. Tercero, Venom se cruzará con Spider-Man, algo que ya todos sabemos y ya se dijo desde hace tiempo, pero se ha venido confirmando más y más en las recientes semanas. Cuarto, La Cinta de los Seis Siniestros será un evento crossover masivo. Esto es algo muy interesante porque esa película podría contar con algunos personajes multiversales y posiblemente otra vez se deban juntar los Spider-Man para detenerlos, aunque no necesariamente los mismos Spider-Man que posiblemente salgan en No Way Home. Puede que sean otras arañas del multiverso. Quinto, Películas de Miles Morales. Sabemos que el éxito de Into the Spider-Verse fue algo rotundo. Buena taquilla, buena crítica y premio Oscar. Sony al ver todo esto sabe que una buena película bien hecha de Miles Morales es algo bastante lucrativo. Además que el juego de Spider-Man para PlayStation 4 y su spin-off enfocado en Morales hizo que el personaje se vuelva más y más conocido. Entonces no es algo raro que él aparezca en un spin-off en live action. Pero aunque Homecoming reveló que Morales existe en el UCM, posiblemente la cinta se enfoque en uno de otra realidad. Del universo de Toby, del universo de Andrew o tal vez de un universo completamente nuevo. Para culminar esta información, la cuenta indica que Spider-Man 4 y Venom 3 están en activo desarrollo. El estudio ya mandó a iniciar el proceso para que estas películas se ejecuten. Venom Let There Be Carnage está teniendo buen recibimiento y sabemos que No Way Home será una locura y romperá la taquilla. Además ya se dijo que ambos personajes cruzarán caminos y que el Spidey de Holland tiene una nueva trilogía por lo que era de esperarse que nuevas películas de Venom y Spider-Man estén en activo desarrollo antes de estrenarse. Queda esperar para ver cuál será el siguiente paso en ambos filmes para luego cruzar caminos con un anuncio de la cinta del protector letal contra el amigable vecino. ¿Qué opiniones tienes acerca de toda esta información? Déjame todo lo que opinas y también todas tus teorías en los comentarios.